Que tal, amigos, yo, yo, youtubers, aquí es su amigo El Saki, les viene trayendo un gameplay más de eso que viene siendo el FIFA 2015 en Ultimate Team Y bueno, rumbo a la novena división a ganar ese puto título de mierda, y bueno, ya tiene ratos que no grabo el FIFA De hecho, he estado haciendo la prueba de tratar de grabar este FIFA totalmente en vivo y resulta de que a medio tiempo me meten la riata, ¿no? No en el sentido figurado de decir que me la meta, ¿no? Si no, realmente se echa a perder la puta grabación y tengo que empezar de nuevo, ¿no? Y bueno, aquí en temporada de un solo jugador, como pueden observar, yo ya gané ese título, así es, señores, claro que sí Ya gané ese pinche título, y bueno, aquí me hace falta ganar la novena división, señores, que es online, puta, déjenme decirles ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo pasó? Resulta que estaba yo jugando el ter... no, si no, el tercer partido, a ver Si, el tercer encuentro, eh, estaba yo jugando y resulta de que, eh... ¿Tengo un empate? No, dos derrotas Efectivamente perdí el partido anterior, ¿por qué? Les voy a decir por qué, cabrones Resulta que estaba yo grabando y a medio tiempo me cortó el puto gameplay, salió de que tenía un puto error Y, este, se fue el audio de la tele, eh... se hizo un desmadre y no he escuchado yo el partido Así es, señores, y bueno, me la dejaron caer, ¿qué más puedo decir, no? Y bueno, aquí está nuestra plantilla con la cual vamos a jugar Eh, la edité un poquito, puse a este güey de... este... ¿Cómo verga te llamas, puto? Al Dante de defensa y a Balotelli, a Balotelli Al Balotelli, al mono, al simio, Balotelli No mames, mono, ¿qué pedo? Este... eh... lo puse, lo puse ahí para delantero A ver qué tal nos funciona, el net al que estaba... eh... estaba bien, güey, estaba bien Pero, este... opté por meter a otro, ¿no? Y bueno, aquí estamos... bueno, mi portero titular era este, López Eh... simplemente lo mandé a descansar un rato en este partido Porque... pues está cansado el chico, ¿no? Está cansado el muchacho Necesita recuperar las energías Y bueno, vamos a continuar y vamos a ver qué equipo nos toca Espero la verdad les guste Si a ustedes les gusta, apoyen dejando su pinche likeazo Gracias por apoyar al equipo Claro, este perro le va al... no, a este, a esta No le tengo miedo al Barca, me vale verga Yo simplemente vamos a jugar y ya listo, ¿no? Eh... no dudo que tenga Messi A ver, tiene Messi Eh... o a la verga tiene... Buenas defensas Bastante bien Y bueno, espero la verdad les guste este partido Si lo perdemos, no hay perros, señores Porque va a valer verga esto, ¿no? Y bueno, espero les guste compas Eh... nos vaya bien Espero que no vaya a ser puta trampa este pendejo Porque es su puta maña, güey Es su puta maña de la gente De que... este... están jugando FIFA Eh... empiezan... ya cuando van perdiendo O van ganando Empiezan a utilizar sus... sus celulares Es que abren su compu Que empiezan a... a meterse en videos Para que... para que se retrase el puto gameplay, ¿no? Y bueno, espero la verdad nos vaya bien Este pinche partidazo Vamos... cuatro... tres partidos jugados Dos derrotas, una ganada Bastante... una cifra bastante... mal diría, puta Nos vamos de lo peor No, no, no mal, güey Porque nos falta como... este es el cuarto partido Si vamos dos de dos, estaría bien Dos de dos Y bueno... este... Y otra de las cosas es de que... Ya creció mi club Porque... ya he estado... este... de hecho... Ya creció mi club He estado... ¡Ay! ¡Pelante, verga! ¡No, madre, loco! ¡Loco! ¿Vieron el puto lagazo, güey? ¡Hasta la mierda! Vas a empezar con tus putos lag de mierda, ¿verdad? ¡Madre, güey! ¡Cómo me caga, güey! ¡Me caga! ¡Puta madre, güey! ¡Miren! ¡Me caga esta madre, güey! ¡El puto lag de mierda! No sé qué va a hacer Creo que va a cambiar formación ¡Wey! ¡No mames! ¡No mames! ¡El palo encebado! ¡Pinche simio! Y bueno... Se está aventando una chaquetita, creo, este verga ¿Por qué? ¿Antes del partido? ¡Claro que sí! ¿Cómo no? Diego Costa Ahí van los dos al choque para quedarse con la pelota ¡Queda la pelota suelta! ¿Quién lo quiere? ¡Mabu, Mabu, Mabu, Mabu! ¿Llegó? ¡Oh no mames! ¡Llegó al balón, güey! ¡Eh! ¡Pá loco! ¡Loco! ¡Y esa puta fa... ¡No! ¡Vete a la mierda, güey! ¡Puta! ¡Y esa falta! ¿Qué, güey? ¡No, güey! ¡Loco! ¡Estás... ¡No, güey! ¡Estás bien pasado, cabrón! ¡Y esa puta falta! ¿Qué, güey? ¡Ah! ¡Pinche árbitro! ¡Vete a chingar a tu madre, cabrón! ¡Mames, güey! ¡Qué mamadas son esas, güey! ¡Neta! ¡Esa madre me emputa, güey! ¡Mames! ¡Clarísima, güey! ¡Ni fue al balón! ¡Ni fue al balón el tipo, güey! ¡Y ni roja, güey! ¡Ni amarilla, cabrón! ¡Ya no roja, güey! ¡Roja ya es un extremo muy cabrón! ¡Pero puta tan siquiera una amarilla, ¿no? ¡Mario Balotelli! ¡Balotelli! ¡Vamos, pinche Mario Balotelli! ¡Porque no te voy a vender ahorita en caliente, papá! ¡Vamos, David Luis! ¡Decime que se siente! ¡Corre, corre, corre, pelotudo! ¡Eso, mero! ¡Bajada de pecho, Colorado! ¡Cola, güey! ¡Cantala, cantala, cantala! ¡Papá! ¡Papá! ¡El Gavilón! ¡Pinche Simio Balotelli la metió! ¡El Simio Balotelli! ¡Golazo, papá! ¡Buenísima, buenísima, papá! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Tranquilos, muchachos! ¡Que el partido todavía está por comenzar! ¡Tranquilos, chicos! ¡Tranquilos! ¡Oh, de la verga! ¡Falta, falta! ¡Roca, güey! ¡No mames! ¡Ah, ve esta la verga, güey! ¡Dos consecutivas, papá! ¡Dos, dos, dos! ¡Márcale dos ahí! ¡Che, dos! ¡Puta madre! ¡Mames! ¡Casi le arranca la pierna, güey! ¡Qué! ¡Ay, güey! ¡Qué pedo con mi equipo de mierda, güey! ¡Neta, güey! ¿En serio haces? ¿En serio me haces esa chingadera, güey? ¡O sea! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Recortala, recortala! ¡Pelotudo! ¡Vamos, vamos, vamos, pinche Mario! ¡Pégale, pegale! ¡Mátale, pinche, colo puta madre! ¡No, güey! ¡Loco, loco! ¡Anda! ¡No, anda a la puta que se parió, cabrón! ¡No mames con ese pinche tiro de borracho! ¡No mames, güey! ¡Vas a matar al vendepapas, güey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mátale, pinche, colo! ¡Puta madre, no! ¡Corajo! ¡Carajo, güey! ¡No, güey! ¡Loco, loco! ¡No, güey! ¡Transporta la pelota a zona de ataque! ¡Cerra! ¡Cerrale, verga! ¡No lo estés viendo, puto! ¡Porque me haces una cagadita! ¡Verga, güey! ¡Qué pedo con ese pinche lagazo! ¡Vamos! ¡Tiego Silva! ¡Mátala de pecho, colorado! ¡Vamos, vamos! ¡Tiego Monta! ¡Vamos, vamos! ¡Tócala, tócala! ¡Eh, loco! ¡Loco, si esa no es falta, andate! ¡Andate a la que te parió, carnal! ¡Se queda con la pelota después de la carga! ¡Wey! ¡No mames! ¡Cómo pi... ¡Cómo! ¡Es que, güey! ¡Solo a mi puto equipo le pasa eso! ¡Que se le adelanta la bocha! ¡Que se le mete por el orto! ¡Anda, chingo de mamadas, cabrón! ¡No mames! ¡Porque al equipo contrario, güey! ¡Tóca el balón como si nada! ¡Buena! ¡Veis a la mierda! ¡Ojeta, este mierda! ¡Tranquilo, tranquilo, papi! ¡Retrasala, papá! ¡Retrasala! ¡Mátala de pecho, Colorado! ¡Buenísima! ¡Méte ese pase, papi! ¡Ya sabes! ¡Ya sabes cómo funciona, chico! ¡Allá, allá! ¡Eso, eso, eso! ¡Métele al centro! ¡Métele al centro! ¡Métele al centro! ¡Colorado! ¡Colorado! ¡No, puta! ¡Hombre, güey, loco! ¡Puto lagazo de mierda, güey! ¡Ah, mame! ¡Neta, güey! ¡En serio! ¡O sea, ustedes, ustedes dirán ¡No, mames! ¡Pero qué le hagas, güey! ¡Vas ganando! ¡No es el puto ámbito de ganar! ¡Sino la puta jugada, güey! ¡O sea! ¡Mames, cabrón! ¡Qué pedo, güey! ¡No mamada, güey! ¡O sea, en serio! ¡Es esas chingaderas! ¡Je, je, je, pa! ¡Chuparla de pecho, Colorado! ¡Bajarla de pecho, Harry! ¡Buena, pinche portero! ¡Buena, cabrón! ¡Buena! ¡Abre las putas piernas! ¡Te quiero las nalgas yo mismo, cabrón! ¡Te pongo aceite de coco y me vale, verga! ¡Eso! ¡Ahí, Colorado! ¡Vamos, vamos! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Move la bocha, tranquilo! ¡Move este, pinche negro, Balotegui! ¡Me coloco, cantele, loco! ¡Cantala! ¡Cantala, puto! ¡Cantala! ¡Toma la puto! ¡Adentro, güey! ¡Adentro! ¡Hijo de puta, güey! ¡Y eso que con la, güey! ¡No mames! ¡No mames el palo, cabrón! ¡Tranqui, papi! ¡Tranqui! ¡Tranqui! ¡Empieza a mover la bocha, papá! ¡Vamos, vamos, Balotegui! ¡Agárrala, loco! ¡Cómo haces esa mamada! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Un tercero, un tercero! ¡No cae nada malo! ¡Un tercero! ¡Vamos! ¡Vamos, papi! ¡Vamos! ¡Loco! ¡Porque no, loco! ¡Porque no! ¡Solo a mí me pasa! ¡No mames! ¡Vamos, vamos! ¡2-0! ¡2-0! ¡Estamos bien, estamos bien, estamos bien! ¡Estamos trabajando bien, muchachos! ¡Estamos bien, estamos bien! ¡Estamos trabajando bien! ¡Bastante bien! ¡Ahí está la pinche cancioncita! ¡Pau, pau, pau, pau! ¡No, no, no! ¡Vamos así! ¡Vamos así! ¡No, no va a haber cambio! ¡Vamos esperando! ¡Esperando al rival! ¡A ver si no se va! ¡Y pues bueno, copas! ¡Ya saben! ¡Apoyen dejando su pinche likeazo! ¡Para más de FIFA 2015! ¡En Ultimate Team Online! ¡Y bueno, vamos a rumbo a la novena división! ¡Con este partido estaremos ganando! ¡¿Qué?! ¡Son seis puntos! ¡Seis puntos, efectivamente! ¡Seis puntos! ¡Pues bueno! ¡La verga, güey! ¡A ver! ¡No mames! ¡Este verga se está aventando una chaquetita! ¡Corto! ¡Ay, papá! ¡Me echó al Neymar, papá! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien pensado, Neymar! ¡Pero lo que no sabe es que yo también tengo esa carta! ¡La verga! ¡Pero ya la estoy guardando! ¡Tranquilo! ¡Mario Balotelli! ¡Corre, corre, 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 boludo! ¡No mames! ¡Loco! ¡Si desde antes se había visto, güey! ¡Ahora Jordi Alba! ¡Andrea Pirlo! ¡Sabi! ¡Diego Costa! ¡Tranquilo, tranquilo, papá! ¡A la verga! ¡Ya empezó! ¡Ya empezó a utilizar su puto internet! ¡Ya! ¡Ya empezó! ¡Ya empezó el punto atraco de mierda! ¡Loco! ¡Cuando... ¡Cuando gustes dar pase, güey! ¡Yo aquí voy a estar! ¡Tranquilo, güey! ¡No hay pedo! ¡Ay, virga! ¡Ay, virga, güey! ¡No, no! ¡No, eso, eso! ¡Aguántala, papá! ¡Aguanta, aguanta ahí, cabrón! ¡Vamos, vamos, picho Balotelli! ¡Córrele, güey! ¡No mames! ¿Qué ha hecho conmigo, ah, verga? Ángel de María Muy buena devolución ¡Diego Costa! ¡Uh! ¡Qué fácil que le llegó! ¡Tranquilo, papá! ¡Puta verga! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pedo con esa mamada, güey! ¡Papá! ¡Niño, rata! ¡Niño, rata! ¡Eso, buenísimo, papi! ¡Puta negro, Balotelli! ¡Movete, cabrón! ¡No mames! ¡Te voy a mandar de chingar a tu madre! ¡Vas a ver, pendejo! ¡Mames! ¡No mueves las putas nalgas, cabrón! ¡Puta, tira el pase, güey! ¡Ay, mañana, güey! ¡Mañana! ¡Ay, cuando gustes, güey! ¡Si quieres ser en la siguiente temporada! ¡No hay pedo, güey! ¡O sea, si das pase, güey! ¡Mañana, no, no, no te preocupes, güey! ¡No pasa nada, güey! ¡Todo tranquilo, güey! ¡Ciego, bota! ¡Uh! ¡Vamos, negro! ¡Balotelli, loco! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso, gracias, güey! ¡Gracias por correr! ¡Metele a Colorado! ¡Puta, ma... ¡Puta la concha que te parió, cabrón! ¡No mames! ¿Vieron pinche recorte, güey? ¡Ay, papi, así se hace, maestro! ¡Vamos, negro, Balotelli! ¡Te quiero ver allá cabeceando, perro! ¡Oh, su puta madre! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo, Colorado! ¡Vamos a esperar por la decisión del árbitro! ¡Buta madre! ¡Ya había dicho, güey, falta! ¡Anda, chida, tu madre! ¡Esa pelota se va fuera del campo! ¡Pelota de Dani Alves! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Guarda, guarda, guarda de seguridad! ¡Guarda de seguridad! ¡Papi! ¡Tranquilo, eh! ¡Somero, así! ¡Mario Balotelli! ¡Corre, corre, verga! ¡Corre! ¡Ya te... ¡No, hombre, loco! ¡Todavía me quedas viendo! ¡A ver si te doy un beso o qué! ¡No mames! ¡No mames el palo, güey! ¡Qué pedo! ¡También se queda viendo el puto jugador que piensa que te voy a dar las mañanitas o qué, verga, güey! ¡Puta madre! ¡No, loco! ¡Ahí estaba el tercero, colorado! ¡Mira, mira, mira! ¡Pásate, pasate! ¡Vala, verga, güey! ¡Cuando gustes, güey! ¡No mames! ¡Cuando gustes, güey! ¡La jugada! ¡Pues ahí está, güey! ¡No, hombre, loco! ¡Solo a mí me dan un pinche FIFA roto a mí, vale, verga, güey! ¡Tranquilo, papá! ¡Serenito, serenito, papá! ¡Vamos, puta! ¡Quién se mete al área! ¡Ay, cuando quieran! ¡Mañana, güey! ¡Mañana, güey! ¡Ay, mañana, güey! ¡Ay, mañana va a ser la jugada, güey! ¡Hoy no, güey! ¡Hoy no, no hay pedo! ¡A la verga, hoy no! ¡Esta madre! ¡Qué pedo con esa madre, güey! ¡Corre, corre! ¡Corre, pedazo de virja! ¡Loco, loco! ¡Ese es su alta, men! ¡Puta falta! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo, papá! ¡Vamos, Nero, Balotelli! ¡Métete, metete, metete, metete! ¡Tirasela, Nero, Balotelli! ¡Pinche Nero, Balotelli! ¡Pura verga, serviz, cabrón! ¡Se va, se va, se va, se va el máster! ¡Puta madre! ¡Puta coño de mierda, güey! ¡Ahora sí, perra! ¡No, ni madre me vas a ganar, puto! ¡Mabú! ¡Gracias, verga, gracias! ¡Por no querer salirte! ¡Mabú, a chingar a tu madre, cabrón! ¡Porque veo que nada más te estás haciendo pendejo! ¡Vamos, vamos, vamos a cambiar! ¡Vamos a cambiar, papá! ¡Que vea, que vea el pulso! ¡Que vea el pulso, el puto! ¡Ey, no sé por qué lo dejan cambiar también a él, güey! ¡Se supone que no puede! ¡Vamos, vamos, baby! ¡Bombeala, bombeala! ¡Bombeala, bombeala! ¡La madre que te parió, güey! ¡Ha sido muy poco! ¡La diferencia es... ¡No, loco, loco! ¡A la vergo! ¡Oh, puta madre! ¡Esto para culo esta madre, güey! ¡Neta, güey! ¡Se va a ir con su Neymar! ¡Clásico! ¡Ganamos, señores! ¡Partido ganado! ¡2-1! ¡2-1! ¡El negro Balotelli! ¡El negro Balotelli! ¡Está de regreso! ¡Buena, pinche equipo de mierda! ¡Cagón! ¡2-1! ¡Bastante bien! ¡Bastante bueno! ¡Esos tres puntitos! ¡Y bueno, espero la verdad les haya gustado! ¡Güey! ¡Los resumen de los goles! ¡No mames, güey! ¡Tuve para meter más, güey! ¡Pues siento que yo la cagué, güey! ¡La cagué! ¡Perdí varias, de hecho! ¡Bastante bien! ¡Pero bueno, en fin! ¡No! ¡Lo importante es ganar! ¡Y bueno! ¡Esto ha sido todo! ¡Espero la verdad les haya gustado! ¡Este partidazo! ¡De temporada! ¡Seis puntos! ¡2-2! ¡No vamos tan mal! ¡4 partidos jugados! ¡2 ganadas! ¡Y dos perdidas! ¡Y pues bueno! ¡Esto ha sido todo! ¡Espero la verdad les haya gustado! ¡Ya saben! ¡Deja tu like, tu comentario! ¡Suscríbete al canal! ¡Y nos estamos viendo en un próximo gameplay! ¡Bye, bye!